A ti que me miras. Me llamo Uwail Zamora Muñoz, nací en La Habana en el año 1972 y soy un montón de cosas. Músico, promotor cultural, profesor del Instituto Superior de Arte, director artístico y loco. Mi familia no es músico y yo estaba estudiando biología en la universidad. Y no era malo, pero con ciertos problemas familiares tuve que dejar la escuela. Pero mi primer acercamiento vino por la Biblioteca Nacional, donde comencé a trabajar en el Departamento de Música en todo lo que era sonido, porque la música sí, eso venía conmigo de cierta forma. En esa época conozco a un amigo que se llama Ramón Fernández Pausa, que fue quien me regaló el pulón. Y entonces, él era tenor, es tenor. Me dije, ¿por qué tú no empiezas a dar clases de canto, a recibir clases de canto? Y comencé un día pulmonería, cantar, nada. El mismo profesor, que era Jorge García Borrúa, me dijo, yo creo que tú podrías explorar por esto del contratenor. A mí la idea no me gustó, porque cuando escuché el primer contratenor, que fue Johan Kowalski, me pareció que él no tenía nada que ver con eso. Pero luego, escuchando a Dele y a otros contratenores que él me había puesto y dije, bueno, puedo experimentar, vamos a ver. Y por ahí comenzó la cosa. Comenzar a dar clases, a hacer profesor, fue una cosa casual. Una amiga, se llama Macari Duranza, me pidió un día que viera a la sobrina, vamos a ponerla a cantar, porque ella quiere cantar. Y comenzando a hacer ese tipo de experimentos, se me abrió un mundo ahí para el cual pensaba que no estaba preparado, que de hecho no lo estaba en ese momento. Pero comencé a ir explorando, a ir viendo primero quizás con los chicos de Cinenómine. Y luego, bueno, empezaron a llegar gente y empecé a ver resultados y los mejores resultados que estoy viendo ahora, los estoy graduando. O sea, logré entrar como profesor en el Instituto Superior de Arte, que mejor logro que eso. Mi relación con la ópera. Bueno, la ópera fue la que me daba la música. Yo recuerdo que estaba viendo un día La Bella de la Alhambra cuando la estrenan, la voy a ver al cine. Que hay un momento en que Alina Sánchez, cosa que supe después, cantaba La Traviata. Y dije, qué cosa tan bonita eso. Aunque yo hubiera ido cosas de la ópera, pero no sé por qué eso me llamó tanto la atención. Y era el área del primer acto de Violeta, de La Traviata. Fue un mundo nuevo para mí. O sea, yo soy una gente que cuando hay algo que me gusta, me pongo a investigar y a revisar qué cosa es. Ahora que está en internet es una locura, porque cada vez que hay algo que me interesa, hasta que ya no llevo hasta el final de lo que quiero, no para. La ópera fue eso. O sea, nació de primero las melodías que me llamaron la atención, luego la investigación y ver que era un mundo tan rico que era completamente nuevo para mí, que me dio espacios nuevos, alas, para buscar, para volar a lugares nuevos. Pero la ópera, nada, ha sido mi vida. Y de verdad te lo digo, sin que me quede nada por dentro, creo que ha sido lo más importante que me ha pasado como artista. Mi trabajo en el Centro Hispanoamericano llegó de casualidad. Trabajaba yo en las radios, porque ya viste que he trabajado en mi lado. Y un día va Lesbia Méndez Vargas, que fue la primera directora del Centro Hispano, y estaba haciendo promoción porque iba a abrir el centro, pero todavía estaban buscando un especialista para la parte de música. A mí me vendieron así, a esa mujer, Mario Mambi de Argani, y me vendieron así. Mire, este es el hombre que te hace falta allí, en aquel, en ese sitio. Un día me llama Lesbia y me dice que vaya allá al centro para hacerme una, otra entrevista, ¿no? Cuando vamos bajando, está Luisa Campuzano, la escritora, le vamos en la escala y le dice, ese es el especialista que tú estás buscando. Que es un lugar que también me ha abierto otras puertas. Me ha ayudado también a realizar algunos de mis proyectos. Por ejemplo, acá tengo un proyecto de zarzuela, o sea, el proyecto de la zarzuela cubana de recuperación de títulos, y allí he podido poner también en el teatro muchas de las obras. He logrado que mucha gente casi desconocida, que me iban a ver, pero que sabía yo que tenían calidad, hicieran sus primeras presentaciones. Y te puedo decir que Cuba Libre, por ejemplo, su primer concierto fue allí. Y mucha de la gente que tú conoces ahora salieron de allí. Nada, comencé así hace ya ahorita 20 años. ¿En qué espacios o personas encuentro inspiración? En todo lo que tenga valor. ¿Por qué es Capitán América? A ver de que me gusta mucho todo el universo Marvel. Específicamente, Capitán América tiene mucho, y sobre todo este escudo, mucho que ver con mis amigos. Por cosas. Si hay alguno viendo eso y sabe por qué le estoy diciendo, este es, inclusive, este es el historio que te han puesto. Fue la historia de un escándalo y todo. Por favor, son entre mis amigos. O sea, son gente que quiero muchísimo, y este escudo son ellos. Ellos son la gente que me protege todo el tiempo y que me hace sentir bien. O sea, no tiene tanto que ver, quizás, con el superhéroe, como con esos superhéroes que son los amigos míos, que son los que han armado mi vida, de cierta forma, porque ellos son mi familia, de verdad. Mi experiencia con el gabinete. El gabinete, como lo fue Arcelonga también, en un momento, fue una ventana para mí. Una ventana, uff, donde me asomé y descubrí una vida. El gabinete me abrió los ojos. Alimentó en mí el investigador que sabía que tenía, pero que no podía desarrollar por ningún lado. Primero con ese diplomado, y luego me dicen, una maestría. Dios, yo, yo, poder hacer un máster, me parecía increíble. Pensé que era un trabajo que en un tiempo solamente podían hacer los musicólogos. O sea, yo no me veía como un musicólogo. Además, el gabinete, no solo me abrió mis puertas como investigador, me las abrió como cantante. Cuando confiaron en la camarada vocal de Sinalómenes para interpretar todas estas piezas que se han ido recuperando, el repertorio de Esteban Sala, de, bueno, de París, de Galletano Pagueras, que para nosotros fue una maravilla. O sea, y que además se avenía perfectamente al tipo vocal que teníamos. Y creo que ha sido uno de los trabajos más importantes que ha tenido la camarada, y yo mismo. El gabinete en los últimos años quizás ha sido el lugar más importante de mi vida, de verdad.